hola hola cómo están chicas bienvenidas de nuevo a otro blog ya tenía rato que no agarraba la cámara para hacer el blog pero pues aquí estoy miren ya saben allá se escucha aquí y yo estoy cocinando tengo aquí la sopita ya que la estoy preparando chicas y aquí voy a cocinar este pollo que compré en costo chicas el día de hoy es lunes y pues me toca irme a trabajar el lunes pasado no fui a trabajar porque que fue el día que me hicieron el procedimiento que les mostré en el vídeo anterior entonces hoy sí voy a ayer me fui con la familia fuimos al pumpkin patch a poner una foto para que vean cómo estoy pero si me siguen en instagram allá van a ver más más fotos y eso y pues por eso estoy cocinando y temprano hoy porque pues yo me voy a trabajar y ya se queda porque con las niñas bueno pues ya obviamente ya regresaron de méxico quise disfrutarlos las niñas regresaron de méxico y automáticamente tuvieron vacaciones de otoño aquí fue el break de otoño entonces dije me voy a tomar toda esa semana para disfrutarlos tenerlos aquí bueno jorge pues se fue trabajar verdad pero para yo estar con las niñas con kiki todo y como que ajustarnos otra vez a estar juntos entonces por eso no les grabé nada ni un blog nada 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 quería tener tiempo para mí solita con mis hijas pero bueno ya estamos de regreso con los blogs chicas y si pues quería nada más pasar a saludarlos y decirles que aquí andamos estamos muy bien como han estado ustedes octubre no puedo creer que ya casi se nos va a acabar estamos a la mitad de octubre y a unos cuantos días de mi cumpleaños así es chicas unos cuantos días de mis cumpleaños miren chicas este es el pollo que compré ya viene sazonado y todo pero yo le voy a echar un poco más de paprika porque lo quiero así bien enchiladito y ya tengo mi sartén súper caliente lo quiero tener súper caliente para que para que agarre un buen este buen color el el pollo y se haga así doradito ahorita le voy a echar más tiene ajo y como chile pero yo le voy a echar más papita y le voy a poner tantito jugo de limón voy a ver cuánto me cabe porque quiero una chébola grande voy a ver cuánto me cabe porque quiero una chébola bastante grande ojalá que me quepa todo ay no, no me va a caer todo si lo quiero así como adobado el pollito vamos a ver qué tal chicas chicas ya me bañé y me cambié me medio arreglé un poquito ahorita voy por las sillas a los colos terminé el pollo, la sopa ya nada más regreso y me termino de pues de arreglar me voy a dar una peinadita no quieres salir en el video vamos a saludar salud aquí diles hola ay que preciosa sube a la silla ay el guau guau entonces este así me voy a arreglar a terminar de arreglar pues ponerme mis tenis cepillando el pelo le dame los dientes etc y pues ya me voy a trabajar pero primero vamos por las niñas vámonos vámonos sí buenos días no no los pongas ahí Kiki está desayunando un yacool y chiles pero se está mojando ahí miren chicas me llegó un paquete de tini y le ordené unos juguetitos a la Kiki estos que son magnéticos de imanes para jugas y yo ordené este para mí para luego los reels o eso los videos y uno de estos para la freidora anyway buenos días como están bienvenidas a otro día ayer pues me fui a trabajar como les conté y hoy chicas que me toca hoy me voy a ir a arzar mis uñas ya tienen mucho tiempo ¿por qué no me las hago? y tienen mucho tiempo desde creo que desde antes de la cirugía que no me las hago entonces ya va a ser casi un año me toco me toca ir hoy tengo una cita y al rato pues me voy a ir a hacerlas y se las enseñe después a ver qué tal quedan pero bueno hoy toca estar en casa a doblar ropa hacer cositas así ya saben chicas la vida de manden muchos chicos sí la vida de mamá no se acaba este aquí en la casa si hay que hacer eso es todo lo bueno es que no tengo que hacer comida porque ayer cocina todo el pollo creo que ya ni les enseñé pero quedó bueno normalmente ese pollo cuando lo compramos lo hacemos en el asador pero pues no tenía asador y no tenía tiempo para ponerlo en el asador entonces lo hice en el sartén y quedó bien ¿qué les iba a decir? sí me voy a hacer mis uñas y me las voy a hacer especiales al rato que les enseñe a ver cómo me quedan ojalá que me quede bien este para explicarles por qué ok bueno chicas pues las dejo me voy a poner a desayunar me voy a tomar mi té y a ver qué más ok hola aquí venimos venimos en el carro de la queque ahora ya salimos desde las chicas que andan en el carrito de aquí y miren es una cosa bien chiquita está acostumbrada a la camioneta pero bueno ya salimos ya no les grabé por tiempo seguí corriendo pero miren mis pies ven qué bonitas están no sé si alcanzan a ver ahí ya vieron por qué me hice estas uñas sí así es chicas pues vamos a ir a Disneyland pero todavía no mira Kiki ahí mira la Kiki que me voy ahorita me voy a recoger a las niñas a la escuela ya salieron bueno están esperando me ir a la Starbucks entonces me voy por ellas nos vemos pues tarde ya nos recogí y traigo a doña Kiki manejando conmigo hasta Kiki y la bebé se va a dormir ¿teñas pie? teñas pie la siguiente oh sí Kiki nos invitó un cafecito vamos a ver es mi segunda vez en el carro con que yo no me había subido maneja concentrada mija concentrada chicas bienvenidas otro día ¿cómo están? yo pues aquí en la casa ya es un poquito más tarde hoy no les grabé tan temprano porque me fui a dejar a las niñas a la escuela y ayer regresamos Kiki andaba manejando como les digo regresamos y este Kiki nos invitó un café nos pusimos a platicar y se nos olvidó por completo ya después pues cenamos o comimos más bien y este y se nos fue la tarde chicas haciendo lo mismo de todo el tiempo salimos con la niña a caminar aquí afuera y anduvo jugando y entonces es la tarde que normalmente tenemos en la casa ya saben que pues esta es mi vida diaria chicas así es no tenemos muchos acontecimientos excitantes o muy diferente ahorita le estoy haciendo a Kiki un bueno quiere almorzar pero que quiere un taco de jamón con queso miren ahí viene la chilloncita say hi Kiki hi ah no wow y esto cuando se emociona se convierte en si mi amor ahorita te voy a dar mira con jamón si te los pongo en tu plato se convierte en perrito cuando se emociona mi bebé si quiere unos tacos de jamón con queso entonces es lo único que le voy a dar de jamón con queso ahorita y todavía me sobró pollo todavía tenemos pollo chicas es que si era bastante entonces voy a hacer unas lentejas nada más voy a hacer unas lentejas y pues yo creo que si me voy a completar con las lentejas un poquito no se que mas hacer no se que mas hacer chicas este tengo hoy tiene cita a Kaley en las uñas este la voy a llevar esa y esta mas grande chicas tiene su trabajo así que como decimos los mexicanos ya se puede dar sus gustitos entonces pues a ella le gusta la vamos a la voy a llevar voy con la misma chica a mi me encantaron mis uñas ustedes que opinan chicas miren osea ven el detalle del mickey mouse le quedo bien bonito no se si se enfoca mas o menos ahí se enfoca le quedo bien bonito y me gustaron mucho y bueno pues estoy emocionada porque nos vamos para para disney ayer ya ni les termine de contar pues si nos vamos a ir a disney pero vamos a ir hasta en 10 días creo 10 días mas o menos nos vamos al 26 yo creo que cuando ustedes vean este blog pues ya va a faltar menos verdad ay dios estan calientes entonces nos vamos para pasar mi cumpleaños allá chicas ese fue mi regalo de cumpleaños y bueno pues no nada mas es mi regalo para mi verdad es también para las niñas y obvio pues para jorge aunque diga que no mira aqui estan tus taquitos yo les puse el queso adentro entonces si nos vamos a pasar mi cumpleaños allá mi cumpleaños es el 28 y pues si vamos a estar allá dos días en disney otro día pues por ahí mismo y pues ya casi un día antes de puro viaje entonces nada más es un viajcito rápido y ya regresando de eso tengo planes para hacer algunos cambios aquí en la casa tengo que trabajar duro para eso chicas tengo una campaña que grabar próximamente estoy emocionada porque ya me están me están llegando más oportunidades así de grabar campañas aún no son campañas monetarias pero me gusta pues poder saber que ya están viendo mis videos para poderles hacer alguna reseña o que me manden algún producto entonces gracias a Dios y pues a ustedes también que me den porque si ustedes no me vieran pues yo creo que tampoco me me mandaría nada ¿verdad? entonces estoy contenta por eso así tengo otra campaña y estoy viendo si me prueban para otra entonces estoy super emocionada chicas la campaña del producto que me estoy tomando pues está está trabajando todavía todavía está vigente si quieren tener ustedes un descuento de este producto chicas la verdad que a mí me encanta saben que he notado cuando me lo tomo que me da bastante energía si me siento así como muy apagadona me lo tomo y no es como las energías que venden en la tienda o cosas así no o sea siento que de manera natural me levanta el ánimo y me siento mejor la verdad que sí entonces estoy muy contenta con este producto yo creo que en cuanto se me acabe yo también voy a agarrar mi suscripción del mes porque pues pagas por la suscripción y pagas por el producto pero si te lo terminas está perfecto entonces me ha estado gustando bastante me gusta como les digo tiene los probióticos y ya tiene la proteína todas tus vitaminas minerales todo chicas entonces la verdad es que siento que con esto ya no tengo que estarme tomando tantas cosas tanta pastilla tanta cosa entonces miren chicas ya tengo mis lentejas lavadas y las voy a agregar aquí en el agua obviamente las vamos a poner a coser yo le agrego un pedacito de ajo o un ajo y un pedacito de cebolla mis lentejas aquí está la cebolla y el ajo yo se los pongo para que se cocinen junto con las lentejas que agarren sabor pero también se los pueden moler como ustedes quieran en lo que están las lentejas cocinándose voy a cortar unas salchichas ahorita no tengo más que dos así que voy a utilizar estos dos que tengo pero normalmente le pongo entre cuatro o cinco salchichas porque pues a las niñas les gustan con salchichas voy a cortar un poco de tocino en pedacitos bien chiquitos voy a ocupar dos huevos también pero estos los voy a dejar aquí ahorita todavía no los voy a poner y voy a moler un poco de jitomate cebolla y ajo y le voy a echar tantito consomé de pollo déjenme ay perdón consomé de pollo ya casi no tengo aquí pero ahorita voy a poner más aquí tengo todo esto y lo voy a moler listo ya para tenerlo separado es prácticamente lo que le pusieran a la sopa miren las ventejas están hirviendo miren lo que terminan de cocinarse y eso vamos a cocinar acá de este lado otras cosas en un sartén voy a poner poquito aceite y voy a cocinar los dos huevos revueltos y voy a poner y y y y ya que está nuestro huevo lo voy a reservar chicas lo voy a poner a un lado y en este mismo sartén voy a poner el cocino para que se empiece a cocinar vamos a dar chicas que el cocino saque casi toda su grasa antes de que antes de que se empiece a dorar el cocino le vamos a escurrir toda esa grasita porque queremos que quede poquita no mucha así es que primero vamos a dejar que se cocine suelte la mayor parte de su grasita y antes de que empiece el cocino a dorarse bueno le vamos a quitar el exceso de grasa ok aquí ya le escurrí casi toda la grasa pero todavía no está dorado el tocino así que está perfecto ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar las salchichas en este mismo sartén junto con la cocina ya que se están cocinando un poco las salchichas junto con el tocino ya que empiezan a verse más doraditas de esta forma a mi no me gusta dejarlas muy doradas pero me gusta que quedan así como así más o menos que bien me voy a agregar mucho más de aquí con olí para que se empieces a comer voy a dejar que se sazone lo más que se pueda el jitomate aquí ya está condimentado con el caldo de pollo en polvo el Narcisa y a las lentejas pues ya les puse sal entonces si necesita más lo vamos a probar pero ya está al final miren mis lentejas así van ya casi están cocidas cuando esto esté listo lo vamos a agregar todo aquí ok chicas ya se sazonó lo suficiente mi jitomate todo eso entonces ahora se lo voy a agregar a mis lentejas esto le va a dar un sabor tan rico chicas de verdad que sí estas lentejas son un éxito aquí en mi casa si ustedes quieren les pueden agregar a cualquier otra verdura yo no tengo ahorita así que no les he echado verdura pero a veces les podemos poner zanahorias o calabazas o si no las quieren con verdura así nada más les pueden agregar alguna otra carne a veces le pongo jamón si tengo jamón como de trozo y si no bueno pues así nada más y a mí me gusta que queden espesitas no me gustan muy muy aguadas entonces así las voy a dejar y le voy a agregar el hueco las vamos a dejar cocinar como otros 10 minutos más o menos y ya van a estar listas si ustedes tienen caldo de pollo le pueden agregar caldo de pollo miren yo chicas la verdad es que cuando voy a Costco siempre compro estos jitomates que ya vienen partidos cocinados y listos prácticamente y compro este el caldo de pollo la verdad es que hago eso porque me saca de apuros chicas para hacer sopas para hacer cualquier guisado que necesite jitomate o algo así incluso hasta para las salsas porque ya está listo entonces no lo tengo que cocinar y me corta el tiempo en el que yo me tardo en cocinar entonces me gusta tener estas dos cosas siempre listas porque las sopas pues las hago súper rápido se cocina más rápido porque el jitomate ya está precocinado y pues lo mismo para las demás cosas como en este caso las lentejas así que si ustedes son mamás ocupadas y eso yo les recomiendo esto aparte déjenme decirle que de este lado del charco en donde yo vivo el jitomate es caro entonces bueno que cosa no es cara ya estos días entonces pues esto a mi me sale un poquito más económico que estar comprando un montón de jitomates para hacer la sopa sobre todo porque pues aquí comen bastante sopa a las niñas entonces si lo utilizo para el espagueti para las sopas como les digo algunos guisados que llevan esto o cualquier cosa que lleva jitomate que necesito pues también lo puedo ocupar así que me encanta eso porque pues es más más fácil y más rápido para mí y más conveniente también entonces ahí está un consejito por si ustedes necesitan uno espero les sirva ok bueno me voy a apurar voy a lavar mis trastes a limpiar esta cocina ya las lentejas pues ya van a estar entonces ya está lista el pollo está cocinado y me tengo que ir por las niñas a la escuela y eso entonces vamos a continuar hola Kiki vámonos chicas ya voy por las niñas ahora sí vamos en la casa no es que no puedo grabar a Jorge Vergara porque amo en cueros bueno medios cueros tienes que taparte Jorge ya estoy en mi casa para que me tapo Kiki dile ya papá tápate Kiki es making bracelets Kiki está haciendo su tarea nos estamos comiendo un buñuelo bueno yo y tú café al cuarto la bebé travesuriente está en el cuarto no hay cobijas tenemos que ir a lavar a echar las cobijas a secar Miki Mimi Kiki Kiki uno Miki uno Miki uno Miki Kiki 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 Kiki